ENDE es la Empresa Nacional de Electricidad del Estado Plurinacional de Bolivia y gracias a la voluntad política del gobierno, toma el control de la cadena productiva de la industria eléctrica en Bolivia, contemplando la generación, transmisión y distribución de electricidad, alcanzando así la soberanía energética, condición clave para el desarrollo económico del país. Conformada por 11 empresas filiales y una subsidiaria, ENDE cuenta con más de 4.500 personas comprometidas con garantizar el suministro eléctrico en Bolivia.